Después de tanto tiempo Sigues tan hermosa Y tus ojos hasta brillan igual No hubo más que ayer Puedo morir, mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Con cada beso Tú y yo Y aunque no digas nada También te pasa aquí, lo sé Y te derrites toda Como yo por ti Puedo morir, mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Puedo morir, mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Con cada beso Tú y yo Seguiremos Seguiremos juntos Como tierra y mar Lo nuestro es tan profundo Tú me haces vivir Aunque también Aunque también Puedo morir, mi amor 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 Y renacerte nuevo Con cada beso Con cada beso